Te vi pasar, estabas tan bonita que apenas logré respirar Y es que esa cinturita, esos ojos, esa boquita que me incitan a quererla probar No hay nadie más, que me incite y me provoque a pensar en querer pecar Y es que es bien bien difícil, pensar en tu carita y no tenerme que enamorar Es que tú, conviertes un día malo en bueno y mi corazón entero solamente piensa en ti Es que tú, me sacas lo malo por dentro, el antídoto de mi veneno eres tú Me pongo a pensar, que algún día me vas a dejar Es que tengo mala suerte y de mí siempre la gente se suele alejar Y es normal, pues a mí siempre me suele ir mal Pero algo bueno hice para tener lo que quise y con todo me refiero a ti Es que tú, conviertes un día malo en bueno y mi corazón entero solamente piensa en ti Es que tú, me sacas lo malo por dentro, el antídoto de mi veneno eres tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias.